¿Pero tú tranquila? ¿Piensas que puedo ya darte por la final de esta tequila? Pero no es buena, no tienes buena línea ¿Piensas que puedes vencer mejorada en esta línea? Pero como tú digas, tú no lo entenderías Porque tú piensas que puedes hacerlo pero esta es la anestesia Porque yo tengo famasia, porque yo tengo decencia Para matarte no se requiere de ciencia Hasta la cuarta más clara se permite tu apariencia Pero tú tranquila piensas que puedes hacerlo así Pero no tienes el pro para hacerlo como yo en el fin Aunque te cuente y aunque te intercute No por lo que tengas no voy a hacer que te duque Ni tú que vas a hacer lo que yo tengo en el frisco En las otras al final es una navaja No estoy dejándome, solo yo me resisto La ventaja es para la dama, soy un hombre listo ¡Tiempo! ¿Lipsy estás lista? Ya, esa pelea arriba, anda ¿Están listos? ¡Esta pelea esto! Sí, así, así, veanlo arriba, ¿ok? ¡Arriba! ¡Ah! ¡Esta se baila! ¡Esta se baila! ¡Vamos, Lipsy! ¡Sí, nada más, Lipsy! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! No sabemos de cuánto está arriba Este idiota lo ejecuto Tú no me vas a decir Yo no voy a ser mi culto Voy a ser este ram, perro Yo te ejecuto Hasta que siento ciego Por loco, toco los puntos Así que no me vas a meter dentro de este maldito soporte Este rapero no me va a ganar este corte Él se pido tu corte Hermano, me te digo Esto no es mollones Porque esta mierda sí que Ferran con corte Además, no me puede ganar este maldito bastardo ¿Qué me está diciendo si yo vengo del Valle del Dorado? ¿Te quieres drogar? ¿Te quieres drogar, bastardo? Pues traga de suelo Que aquí hay muchos cuadros ¿Qué me está diciendo si yo vengo del Valle del Dorado? ¿Qué me está diciendo si yo vengo del Valle del Dorado? Sé que de ganar, pero te voy a sacar desde octavo Venías aquí para representar tu estado Pero te lo voy a meter por el culo que está hablando ¡Qué! ¡Qué! ¡Eso! ¡Apaque! ¡Apaque! Segundo round ¡Apaque! ¡Apaque! ¡Segundo round! ¡Cuatro por cuatro! ¡Inicia! ¡Litzy! ¿Están listos? ¿Están listos Jamie? DJ Exponente ¡Litzy! ¡Esta mano arriba! ¡Qué pedo! Mano arriba, mano arriba banda Hey, hey, cuatro por cuatro Te notamos en tres, dos, uno, tiempo Yo vengo pa' representar, pa' matar a este gente No me vas a ganar, no eres contrincante Nunca en diciembre Me faltó uno, yo pero con ese cuatro fue suficiente Te faltó uno, pues sabemos que nadie es perfecto Tú quieres hacerlo, quieres igual el gato Aprestaste el cuchillo con el lobby en el espejo Dejaste lo que tomabas por hacerle caco al gento ¿Por hacerle caco al gento? Es que me aplaudí a mi mamá Y lo que están diciendo Por ganar la fea de manito bolsillo Y es porque no ves que venimos hablando Muchito dinero Eres blanca, no tienes la verdad, no te veres ¿Por qué quieres dinero? No cumples lo que eres No me quites las buenas, ayudad al ratón de los dientes Las hadas madrinas no te ayudan si te llamas bebe ¡Bien! ¡Ese es lo que dicen! ¡No lo hago por mi madre! No por el dinero, lo hago para cumplir mis deberes Yo también lo cumplo y es un exceso Lo hice por mi madre y antes de mentirme Y yo me vine en besos Al final no es muy escaso Lo que tú dices no es cariño, depende de alguna razón Depende de una blanca, esa es su escena Hermano, me tiras Toda esa mierda que no hiciste por tu madre Eres serio mamada, no hiciste por tu madre ¿La dejaste su escena? Pero muchos dirías que tú te las escribías Hasta que se dieron cuenta que el alma estaba vacía En el puerto, hay que ver con las dos vidas desde arriba Y para eso sigues el mejor acto de valentía ¡Ese es el mejor acto de valentía! ¡Ese yo no me voy a besar con esa pobre rima! ¿Para qué quieres estar si el metro se arriba? Cuando estás arriba, te duele más la caída Me duele la caída y al final no es un deslive No sé, no te hagas ni nada, no te deshiste ¿Entiendes que el puerto no tiene nada que ver? Y si me salgo, ya fue en una nube Ya fue en una nube Pero en serio con esa rima yo te ejecuto ¿Por qué quieres andar en una nube? Tú no tienes poderes para eso porque no eres maluto No importa, yo soy maluto Tengo la atención, soy maluto Tengo la atención, soy maluto Tengo la atención, yo no soy mejor que tú Siempre seré mejor que yo Y al final no es lo que importa en esta competición ¡Volvido! En esta competición habla del espejo y no se reflejo Cuando hablas del espejo, tu reflejo soy yo Porque te decepciono Ahí viene el espejo, su pequeña perfecto Lo analicé, me pide dos mil defectos Pero tienes que entender que no compara Y aunque te mires desde el espejo Hay cosas que se triván ¡Tiempo! 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 ¡Oh, shit! ¡Tiempo! En la economía ¡Tiempo! ¡Tiempo,егоña nämnerna! ¡Tiempo!